River le ganó un partido clave a Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes 2 a 0 y se acerca al título. El equipo de Gallardo jugó con su escolta en Córdoba y ganó un partidazo. El partido comenzó cuesta arriba para el millonario ya que a los 7 minutos Felipe Peña fue expulsado por una durísima entrada a Méndez. Al minuto 42 el paraguayo Robert Rojas marcó para River el 1 a 0 con el que terminó el primer tiempo. Luego en el segundo tiempo de contra tras una gran jugada de Julián Álvarez, Brian Romero anotó al minuto 70 el 2 a 0. Con esta victoria el equipo de Gallardo sigue primero con 39 puntos y le sacó 7 puntos a su escolta Talleres, mientras que Boca y Lanús lo siguen con 30 unidades.